¡Suscríbete al canal! Los adolescentes conozcan mucho más sobre sus derechos sexuales y reproductivos. Los encargados de desarrollar esta iniciativa se llaman Claustrophobic Music. Lo que vamos a hacer es buscar en diferentes instituciones educativas jóvenes que tengan el talento, ya sea de cantar, tocar algún instrumento y vamos a seleccionar 15 de esos jóvenes porque sabemos y somos conscientes que va a ser mucho joven el que se va a interesar en el tema y buscamos que ellos mismos se encarguen de hacer la producción y la investigación. Primero soltamos la base y yo soltamos otra vez. Ellos se van a encargar de recibir primeramente unas clases que nosotros vamos a dar en cuanto a equidad de género, cuál es la normatividad que hay, por ejemplo la ley 1257 del 2008, que es la que nos protege a nosotras las mujeres y también en cuanto a cómo se pueden proteger, vamos a tener unas enfermeras que nos van a explicar todo esto, vamos a tratar de hablar con las entidades que también sepan un poco de esto. Nosotros queremos entrar a la juventud uveña de una manera como diferente a la que pasa, que llega un funcionario o alguien que delegan y vaya a un colegio, hábleles sobre sexualidad y ya. Simplemente eso no, nosotros queremos llegarles de una manera fresca, diferente, que ellos se sientan como en confianza con nosotros y ofrecerles un medio de escape. La música entra a la mente, más que todo entra al corazón y la música es capaz de cambiar a una persona y pues teniendo en cuenta toda esta cuestión de la sexualidad, es muy importante hacerlo a través de este medio. Habemos muchos jóvenes de que estamos desviados en otras cosas, haciendo otro tipo de cosas como estar en la calle, que en discotecas, entonces queremos que estos jóvenes se concentren y se mentalicen a que tengan un futuro, a que se proyecten a tener una carrera, que puedan empezar algo, que puedan crecer. Cantando, cantando, yo viviré. Ellos, ¿qué van a hacer? Van a componer su canción. ¿Y de qué se va a tratar? De equidad de género. Entonces, ¿por qué escogimos equidad de género? Por el hecho de que pensamos que la equidad de género es el inicio de todos los problemas que se desprenden en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos. ¿Por qué lo digo? Porque si yo te respeto a ti por el hecho de ser mujer, estoy respetando todos los derechos tuyos. Igual que si me respetan a mí por el hecho de ser mujer o que si yo respeto al hombre por el hecho de ser hombre. Cuando hay eso, hay equidad. Y cuando hay equidad, la comunidad está bien, está tranquila. Así todos podemos aprender lo que nos están enseñando para ya cuando estemos grandes, ya podamos saber lo que necesitamos. Que es lo que les conviene, hacerlos plantear sobre un futuro y que ellos vean que la salida, que ellos pueden llegar a ser personas de bien y pueden tomar sus decisiones a tiempo. No cuando les toca, sino cuando en realidad tiene que ser. Un proyecto del Ministerio de Salud y Protección Social.